Hola, soy Keiko, y a través de este mensaje de voz quiero compartir algunas reflexiones contigo. Después de ver el caótico nombramiento del Premier y del Gabinete de Pedro Castillo, ahora sí, todos podemos entender a qué nos enfrentamos. El presidente impulsa un gobierno comunista que ha nombrado como primer ministro a un investigado por apología de terrorismo. Pero él no es el único, porque su flamante gabinete tiene otros integrantes, tal como viene informando la prensa, que en el pasado han sido guerrilleros o tienen relación con el Mogadev. Esta situación tan grave nos debe hacer entender que sin importar nuestras diferencias políticas, debemos empezar a actuar con el único fin de salvar nuestra democracia y rescatar al país de un gobierno radical y totalitario que quiere cerrar el Congreso y hacer una nueva constitución para perpetuarse en el poder. La defensa de nuestra libertad y el Estado de Derecho nos compromete a ponernos por encima de nuestras diferencias y a actuar firmemente desde donde estemos. Hay principios que no pueden ser sometidos a ningún tipo de concesión ni cálculo político. Y uno de esos principios fundamentales es, con el terrorismo no se negocia. Se vienen tiempos difíciles, pero estoy segura que una vez más los peruanos podremos superarlos.